¿Qué es el señor Israel Sux? No se pregunto cómo están porque veo que están a toda madre, cómo me encantaría en un toquín de metal nacional que viera la mitad de esto. Ojalá pasaran en serio. Ok, vamos a ver a los dominados para el videoclip del año. ¿Y así cómo va? No, no, vamos a ver a los dominados. Ok, los dominados son... Ok, excelentes bandas. La verdad, me gustan todas, pero este premio va para Lightless de Obey The Moon. ¡Felicidades! 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 Este premio se lo queremos dedicar a los tres desaparecidos de Jalisco, chavos creativos, no más desaparecidos en México, va para ellos. Gracias.